Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betsualisen Marulanda y hoy quiero compartirles 6 claves para entender y tratar a un hijo adolescente. Saber tratar a un hijo o hija adolescente hace que las relaciones familiares se refuercen. La adolescencia es una etapa de cambio y en ocasiones de rebeldía, por lo que puede ser difícil para un padre gestionar la relación con un hijo de esta edad. En este periodo vital, los adolescentes pueden experimentar cambios hormonales, situaciones de búsqueda de identidad y frustraciones que pueden determinar su conducta y la relación con sus seres queridos. La relación con los padres, debido a su cercanía y al intento de estos por controlar su comportamiento, puede provocar situaciones complejas y conflictos de gran intensidad. En gran parte porque los adolescentes desean ser más independientes y vivir la vida a su manera. Muchos padres pasan por situaciones delicadas a la hora de lidiar con sus hijos. En este video te propongo unos consejos para entenderles y tratar con tu hijo adolescente. La adolescencia es una etapa complicada, es una etapa difícil y muchos padres pueden llegar a sentirse desbordados. Todos hemos sido adolescentes y sabemos cómo la relación con nuestros progenitores puede llegar a ser tensa durante esta etapa. Es en este momento cuando las personas comenzamos a explorar nuevos horizontes y entendemos que hay un mundo esperando fuera de la familia. Un adolescente es más sensible a los acontecimientos que van sucediendo lejos del núcleo familiar, lo que les prepara para las etapas posteriores y para la vida adulta. Esta etapa es clave para lograr la confianza suficiente, una personalidad fuerte y para ser un adulto exitoso en las diferentes áreas de la vida. Y en estos años uno aprende a ganarse la aceptación de los demás, especialmente los de la misma edad. Ya no es suficiente que la familia acepte y apoye a sus hijos y aquellos padres que comprenden este cambio ayudarán a este a que crezca más sano en el aspecto psicológico y esté más preparado para afrontar los retos que la vida puede exigirle en el futuro. A continuación les brindaré los seis consejos para entender y tratar a un hijo adolescente. Veamos. Primero, ten voluntad para entender. Es fácil dejarse llevar por las emociones y entrar en conflictos cuando un hijo parece ir a la suya. Pero las relaciones interpersonales con hijos de esta edad son complicadas por una serie de motivos. Pero entender la situación tal y como es te ayudará a gestionar mejor los conflictos y a tomar decisiones sabias. Así pues, hay que esforzarse para adaptar la perspectiva del hijo o la hija y tener en cuenta todo el conjunto de elementos que están influyendo en su manera de vivir la vida y de valorar su propia felicidad y preocupaciones. Segunda, piensa cuando tú eras adolescente. Recuerda cómo eras tú en tu etapa como adolescente. Para entender a tu hijo es bueno que te pongas en su lugar y pienses a su edad. Quizás no erais igual, pero tampoco eras perfecto. La necesidad de independencia, el querer explorar, la búsqueda de identidad son comportamientos característicos de esta edad que pueden generar conflictos familiares. Tercera, respeta sus necesidades. Es fácil pensar que, por el hecho de ser padre, puedes adoptar una postura autoritaria sobre tu hijo. Sin embargo, siempre es mejor escuchar sus necesidades y llegar a un acuerdo. De esta manera, puedes saber dónde están los límites y permitirle ciertos niveles de independencia sin que deban pasarlos. Esta alternativa es mucho mejor que hacer uso de la dominancia, lo cual introduce un obstáculo más en la relación y dificultad. Que haya una comunicación eficaz. Cuarto, deja que cometa sus propios errores. La experiencia puede ser una buena manera de aprender, porque el impacto que tiene en nosotros puede marcarnos positivamente, si sabemos analizar la situación y desarrollar recursos para no volver a cometer errores. No seas un padre excesivamente protector. En la medida de lo posible, y siempre que no exista un gran riesgo para tu hijo, deja que experimente. Quinto, comunícate con él o ella. Uno de los mayores errores que pueden cometer los padres es adoptar una posición de superioridad y dominancia sobre sus hijos. Porque, como en cualquier relación interpersonal, la comunicación es siempre más efectiva. Si tu hijo se siente respetado, querido y la comunicación fluye, encontrará en ti el apoyo que necesita para crecer como persona. Sexta, escucha activamente. Este punto está muy relacionado con el anterior y porque mejora la comunicación. No se trata de oír lo que dice, sino de escucharle tanto en su lenguaje verbal como no verbal. Si recuerdas tu época de adolescente, sabrás que no fue fácil. Ahora es el momento de estar al lado de tu hijo. A fin de cuentas, uno de los motivos por los cuales muchos hijos e hijas adolescentes menosprecian la posibilidad de hablar con sus padres es que supuestamente estos últimos no les entienden. Y no escuchar activamente confirma este prejuicio. Y para finalizar, les daré un consejo de cómo comportarse frente a un adolescente rebelde. Ten siempre en mente que es una etapa de aprendizaje. Por frustrante que parezca, debemos tener calma y ser conscientes. Hasta cierto punto, tiene el fin de crear una identidad y convicción propias en tu hijo. Esta etapa no quiere decir que tu hijo ha dejado de querer a la familia o que no necesita de tu guía. Cuando los chicos no quieran hablar, contarles nuestras propias experiencias de la vida sirven para quitarles el concepto de superhéroes o santos que tienen de nosotros. Y así, sepan que también nos hemos equivocado. Pero ha servido para aprender y mejorar. Sentirse un poco iguales a nosotros les da confianza para acercarse y contarnos sus problemas o dudas. Esto es todo por hoy. No se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Y también deja un comentario, ya que para nosotros es importante lo que piensa nuestra audiencia sobre este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!